hola qué tal nosotros felices de acercarles el maravilloso mundo de los negocios y de tener estos temas para ustedes y la mejor forma de llegar a un destino es acompañado y es encontrar en un aliado esos matrimonios que fortalecen y nos permiten llegar de una forma más segura y probablemente en un tiempo inferior es que hay que estudiar juan carlos si usted que nos está viendo emprendedor es una persona que se dedica por ejemplo el tema del calzado tiene que empezar a estudiar cada uno de los elementos que comporta que complementan este sector el fracaso no puede ser definitivo si tenemos los deseos de lograr el éxito estamos listos para empezar a disfrutar de nuestros invitados como la fe la esperanza la espiritualidad hacen parte de las formas de resolver cualquier problema en la vida me encuentro con carlos londoño gerente de suministros integrales una empresa protagonista en nuestro libro historias de negocios altamente inspiradoras carlos con la bienvenida cuéntanos cuál es la clave para superar cualquier momento de adversidad bueno si es muy importante yo soy de fe católica sé que muchas líneas de llegar a buscar a nuestro señor es tener la certeza hay un un evangelio de marcos que dice jesús en la balsa no hay tormenta que te hunda entonces yo creo que todos en esos momentos de dificultad son los momentos que nos acercamos más a él a buscarlo a tenerlo presente y esa paz que la espiritualidad nos da nos da tranquilidad y serenidad al momento de tomar decisiones en dificultades creo que nos protege la salud en momentos de tensión creo que protege las familias porque estamos en una tormenta y nos da esa tranquilidad que se que se comparte se transmite para seguir hacia adelante carlos en el libro tú nos hablas de una clave específica para resolver cualquier problema y es esta de las alianzas estratégicas con otras personas y otras empresas háblanos de ello muchas veces nos encontramos en momentos difíciles coyunturales donde carece de recursos pero tienen muchos activos conocimiento creatividad capacidad instalada y la mejor forma de llegar a un destino es acompañado y es encontrar en un aliado esos matrimonios que fortalecen y nos permiten llegar de una forma más segura y probablemente en un tiempo inferior esa búsqueda de esos aliados estratégicos suman en momentos de dificultad carlos cuál es la clave para que en un momento de crisis el equipo de trabajo responda bueno yo creo que si hay algo importante es que para cosechar hay que sembrar y la siembra se debe hacer en momentos de abundancia todos arrancamos y los negocios tienen los ciclos cuando tú estás en abundancia y siembras y demuestras que el capital humano tus tus colaboradores son la prioridad en el momento que llegue un momento de dificultad las personas van a responder según lo que vivieron en los momentos de abundancia entonces yo creo que para poder contar con esa lealtad de esa esa entrega de los colaboradores en momentos de dificultad tienes que hacer la tiene la siembra en los momentos de abundancia que todos 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 los ciclos de negocios lo permiten con la gente que me gusta ese es uno de los temas de a dos velas que a mí personalmente me encanta que utilizo como un himno a la comunicación asertiva y me da mucho gusto saludar a cuco de esa agrupación a dos velas que vienen desde andalucía en españa y nos visitan por colombia cuco bienvenido y hablemos de en el campo de los negocios y empresarial que es a lo que nos dedicamos cuál es la gente que le gusta bueno querido juan carlos pues nada a dos velas es una agrupación española como bien sabes que llevamos más de 25 años en el mundo de la música y con nuestro hit con la gente que me gusta que ha viajado por todo el mundo es se ha convertido en un himno referencia en muchísimos países en colombia también y empresarialmente pues se ha convertido en una canción que nos ha dado muchas satisfacciones no ha dado prácticamente todo el éxito que tenemos y afortunadamente pues nos permite llegar a muchísimos países donde donde no habíamos podido llegar y es empresarialmente te diría que es una canción de ventas totalmente exageradas discos de oro discos de platino ahora con todo lo digital estamos en más de tres millones de reproducciones en spotify o sea que es da muchas alegrías da muchas alegrías esta canción jose hace parte de la agrupación a dos velas que nos visita y el hijo bueno si estamos en negocio en tu mundo hay que hablar de negocios y bueno cómo es ese negocio de la música jose está atractivo está delicado nos aconsejarías a quienes estamos viendo el programa que estemos en la música sí o no bueno juan carlos lo primero muchas gracias por invitarme al programa por invitarnos a dos velas es realmente es un mundo apasionante realmente es un mundo muy bonito es un mundo que te engancha un mundo que te que bien llevado puede ser muy lucrativo o sea puede ser un mundo que efectivamente sea un buen negocio y con manolo también vamos a hablar aquí negocio en tu mundo sobre el tema del emprendimiento porque además hay una gran similitud ser artista ser emprendedor y seguramente muchos principios valores y prácticas del mundo de lo artístico que aplica muy bien en el mundo de los negocios así que manolo bienvenido a nuestro programa claro y hablemos inicialmente de cuáles son sus principios y valores que ustedes tienen dentro del grupo dos velas y que hacen parte de su éxito empresarial y musical pues mira nuestros valores fundamentales nosotros empezamos hablando de emprendimiento que me gustaría contártelo no sé si te lo ha contado ya cuco jose el mundo de la música ha cambiado muchísimo antiguamente no se podía triunfar si no tenías una multinacional discográfica detrás hoy día eso ha muchísimo muchísimo porque ya los discos no se venden como tal ya no existen los discos físicos sino que se vende todo a través de internet y hay mucho auto emprendimiento es decir si tú quieres colocar un disco en las redes lo haces tú te lo pagas tú y lo colocas que eso antes era impensable pero fíjate que nosotros hace ya 25 años ya utilizamos esta fórmula cuando existían todavía los cassettes los discos físicos y todo cuando hace si más de 25 años nuestra primera grabación la pagamos nosotros mismos luego se la vendimos a una compañía pero la pagamos nosotros mismos con lo cual yo creo que la cultura del esfuerzo y del creer en uno mismo es fundamental en la música y en todo y muy atentos porque después de comerciales les traemos un tema que es bien interesante vamos a imaginarnos el cerebro como un celular cuando compramos un celular el celular viene vacío no tenemos que empezar a poner estos programas la letra que nos gusta un método para que nuestros emprendedores sean más convincentes y por tanto porque fortalezcan su empresa ese es el tema con césar giraldo césar bienvenido a nuestro programa y empezamos a hablar sobre qué lo primero que se debe tener en cuenta pues lo primero juan carlos y gracias por la invitación es entender que todos tenemos que conocernos y entendernos porque de esta manera podemos lograr dominarnos autodominarnos y poder transmitir lo que queramos yo creo que esa pregunta de quién soy pues se ha rondado en la cabeza de la humanidad durante muchos años pero usted también tiene que entender es cuál es su fortaleza usted quién es para qué está en este mundo porque escogió ser ingeniero y no abogado porque escogió ser periodista y no médico y entender claramente cuál es su rol y cuál es su misión cómo es eso que hay que dominar muy bien el tema es que hay que estudiar juan carlos si usted que nos está viendo emprendedor es una persona que se dedica por ejemplo el tema del calzado tiene que empezar a estudiar cada uno de los elementos que comporta que complementa en este sector por ejemplo cuál es el país que más produce calzado de dónde viene la materia prima la moda cómo es el consumidor del calzado hay que estudiar y entonces si usted quiere ser un emprendedor que sabe comunicar y que sabe convencer tiene que empaparse de todo lo que tiene que ver con su sector estudiar permanentemente para ser capaz de hablar dos horas y hasta dos días seguidos del tema porque eso es lo que caracteriza una persona ya un emprendedor que tiene pasión por lo que hace el conocimiento de su sector el conocimiento de su proyecto el conocimiento de su emprendimiento y cómo se logra descifrar al otro eso es maravilloso juan es que cometemos todos un gran error y es tener el mismo discurso para todas las personas o sea decir mi proyecto mi emprendimiento decirlo igual para un hombre o para una mujer decirlo igual para un cerebro racional que para un cerebro emocional uno definitivamente tiene que tener del mismo tema varios discursos para poder descifrar al otro es entender cómo funciona su cerebro y cuál parte del cerebro los domina usted que nos está viendo seguramente en algún momento dice me dominó la emoción o también me dominó la razón y entonces si uno logra describir y descifrar al otro le habla por ese canal de comunicación que es tan importante vamos a hablar de las neurotecnologías y cómo nos pueden ayudar a hacer una gran transformación en nuestras vidas me encuentro en este set con silvana yepes ella es la CEO de insight silvana con la bienvenida cuéntanos por qué reprogramar nuestro cerebro primero que todo muchas gracias viene por la invitación bueno como ya sabrás todas las personas siempre queremos algún cambio en la vida bien sea para potencializar algo como por ejemplo mejorar nuestra memoria mejorar nuestra creatividad ser más asertivos sentirnos mejor en el día a día tener una mejor memoria o en una cantidad de cosas o también para mejorar cosas que llamamos limitantes como condiciones limitantes por ejemplo ansiedad estrés déficit de atención también cuando tenemos pensamientos repetitivos que nos dan y nos dan vuelta vuelta a muchas cosas en la cabeza para todo eso nos sirven las neurotecnologías es muy importante aclarar que absolutamente todos nosotros es comandado por el cerebro desde un simple movimiento digamos de la mano hasta un pensamiento un sentimiento como nosotros movemos en el día a día entonces las neurotecnologías nos sirven para hacer esa reprogramación bueno y qué te parece si nos cuentas cómo nos ayudan estas neurotecnologías en la vida diaria claro que sí las neurotecnologías nos ayudan a cambiar o a mejorar todas esas conexiones y esos caminos neuronales que nosotros tenemos vamos a imaginarnos el cerebro como un celular cuando compramos un celular el celular viene vacío no tenemos que empezar a poner estos programas la letra que nos gusta a descargar las apps y los archivos que nos gustan igualmente con nuestro cerebro cuando venimos a esta existencia viene vacío y lo que hacemos es que ese cerebro se empieza a llenar con la información de papá y mamá sobre todo pero también con la información del entorno todo esto van creando como unos archivos que son los archivos básicos que hacen parte ya de nuestra personalidad la que vamos llenando también con nuestras experiencias cuando nosotros nos encontramos en el día a día con una situación lo que hace el cerebro es que va a esos archivos ya grabados ahí buscando ser más eficiente y busca un archivo donde haya sucedido una situación muy similar para así reaccionar de la misma forma por eso es que nosotros toda la vida no la pasamos repitiendo y repitiendo los mismos patrones ya que el cerebro siempre trata de ir a buscar los mismos archivos es muy complejo en el día a día nosotros salir de como de este de este montón de patrones repetitivos por lo cual con la voluntad por más voluntad que tengamos es un poco complejo las neurotecnologías nos ayudan a que salgamos más rápido de estos patrones y que estas nuevas conexiones neuronales se establezcan con mayor facilidad y durabilidad quiero hacer una invitación muy especial a que conozcan el destino mágico casanare 105 hectáreas de reserva de la sociedad civil donde se vienen desarrollando productos turísticos como safari llanero llanero por un día tonadas de luna llena un destino lleno de cultura lleno de paisajes mágicos lindos atardeceres lindos amaneceres la cultura llanera cantos de trabajo de llano excelentes vías de acceso un hermosísimo aeropuerto de nuestra capital y bueno la magia de nuestra cultura llanera los espera en el departamento de casanare y sigan con nosotros después de estos comerciales con el siguiente tema como decíamos todo entra por los ojos es decir un cliente va porque le gustó una foto que vio en las redes sociales no hay que temer a los fracasos nadie puede ser una persona completa sin antes haber conocido el fracaso una caída esa es una frase de nuestro invitado el coach fabio gómez fabio bienvenido y qué papel ha jugado el fracaso en tu vida el fracaso no puede ser definitivo si tenemos los deseos de lograr el éxito mira juan carlos eso me define cuando yo estaba pequeño cuando comencé a los 12 años cogiendo café en una finca como correcto recolector y entonces tuve algunos fracasos cuando aprendí de que al coger café no me rendía entonces yo dije no voy a poner una tiendita en la misma parte donde yo estaba trabajando y esa tiendita me ayudó para surgir y para darme cuenta de que no es matándome en la vida o matándonos que lograr lograr los objetivos sino que se logran también esforzándonos y tanto empresa fabio el ser emprendedor consiste en pensar en grande y comenzar en pequeño esa frase me encantó explícanos la claro esa es una frase que siempre he tenido desde muy pequeño y me he dado cuenta de que los grandes capitales los grandes empresarios comienzan en pequeño ahora por decirlos los pequeños empresarios jóvenes que están metiéndose por internet que está en el mundo del internet están empezando con cosas muy pequeñas pero están logrando grandes objetivos al cabo del al cabo del tiempo al pasar el tiempo al pasar los días en mi caso pues empecé desde desde cero para lograr tantos objetivos en la vida que he tenido la oportunidad de haberlo realizado pero ha sido con unos esfuerzos demasiado grandes y siempre teniendo en mi mente de que que no hay meta imposible de que todo lo podemos lograr si si nos ponemos en un alto grado de excelencia fabio esta frase de tu autoría me llamó mucho la atención a veces observamos tanto una puerta que se cierra que vemos demasiado tarde la que estaba abierta que bueno que nos expliques ese concepto mira juan carlos ese concepto de esa frase es tan bonito y tan maravillosa que nosotros en la vida siempre somos buscando o las personas nosotros los emprendedores los que no son emprendedores siempre somos buscando por el lado que no es siempre somos buscando por el lado más oscuro o mirando la parte más negativa o que la montaña está muy alta que está muy difícil y siempre somos mirando todas las partes que no coordinan respecto a los proyectos que se trazan en la vida pero cuando ya pasa después de mucho tiempo observamos que la oportunidad está ahí pegada que siempre estuvo ahí pegada por decir una persona que siempre ha estado buscando un amor su media naranja para su vida y es buscando por todos los lados en la sinvergüencería en el caso de algunos de los hombres en la buscando donde no está y resulta de que estaba ahí al lado en la familia cercana y ahí está la persona cuando se da cuenta es porque ya se fue pero si hubiera aprovechado esa oportunidad pues así las cosas hubieran sido diferentes los invito a yopal corazón del llano ubicada a 350 kilómetros de nuestra capital yopal tiene paisaje tiene folclor tiene cultura es una ciudad de 200 de 200 mil habitantes a donde usted podrá disfrutar del verdadero llano ah la fotografía nos abre el apetito precisamente vamos a hablar de fotografía de producto me encuentro con diana patiño ella hace parte del equipo de s o s estudio diana cuéntanos por qué crees que es tan importante la fotografía de alimentos por ejemplo en un restaurante un restaurante antoja a sus clientes a través de una imagen ¿cierto? entonces la experiencia gastronómica comienza con una foto así atrae a sus clientes esto quiere decir que la comida entra por los ojos y que si el cliente le gustó mucho ese plato seguramente va a tomar una foto de ese plato así que es posible que toda la experiencia gastronómica comienza con una foto y ahora cuéntanos cuál es el secreto para comunicar toda una experiencia gastronómica a partir de una imagen provocativa para mí lo más importante es comprender y entender el ADN de ese cliente comprender su propuesta gastronómica y expresar a través de las fotografías que vamos a hacer esa imagen bonita y que te abra el apetito en segundos y que las imágenes correspondan a lo que la gente va a experimentar cuando vaya a visitar el restaurante Diana y ahora algo muy importante y es cómo abordar ese proceso creativo para un cliente para mí el proceso creativo es desde que yo conozco el lugar ¿cierto? el plato que me estoy preparando ¿cierto? no es lo mismo fotografiar una hamburguesa a fotografiar una ensalada de cada una tengo que rescatar ciertas texturas, detalles, formas, colores para mí es muy importante conocer el lugar, conocer la marca o la imagen pues del restaurante porque eso también me ayuda a crear como una idea en la ambientación en lo que puedo usar o no usar de elementos de utilería para que esa imagen tenga unas dimensiones y todo esto mezclado hace que que la imagen de la foto sea mucho más efectiva e interesante que simplemente pues una imagen blanca y plana que puede ser bien pero que simplemente no es un llamativo recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube para que tengan acceso a todos nuestros contenidos con los invitados que son tan interesantes y no se olviden que nos vemos en 8 días hasta pronto aquí en Cosmovisión hasta luego